Oye, amigo mío, como tú estuviste presente en mi despedida, quise venir yo a despedirte con la gran patucada que tenemos aquí de sorpresa para ti para que te vaya bien. Muchísimas gracias, amigo. Así que... ¿En cuál inicio? En tu inicio. ¿En dónde? En cosas nuevas, que vengan más allá. En tu inicio de tu nuevo programa. Te tengo una sorpresa. ¿Cuál programa nuevo? ¿Qué? ¿Te lo sabes? ¿Tan rápido? Vine para acá para darte una sorpresa grande, delante de todas las tomatitas, delante de toda la gente que te ha seguido durante el programa de Pula Gente Bien. Te traigo una sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Vente para acá. Lo único que te voy a decir, te encargo mucho, ya son las cuatro, que te vaya muy bien. Te lo encargo mucho, ¿ok? Ey, trátame bien a los ballet, trátame bien a la gente allá, ¿ok? Ok, está bien. ¡Dopeiro! ¡Dopeiro! A la mueca, se le encargo a Sandy Talk, se le encargo a Jessy, a Katy. Entonces, lo que estoy entendiendo es que me estás diciendo que ahora yo soy el conductor de Ya Son las Cuatro. Estoy invitando a conducir a Ya Son las Cuatro. ¿Te gusta la idea? Bueno, está bien, está bien. Estoy anonadada. Y Jason, y Jason, y Jason, Tomeiro se va, ya son las cuatro, ¿a dónde te vas a ir? Entonces, ya sé, ya sé qué decir. ¿Qué vas a decir? Jason, te encargo mucho, PGB. ¡Regresa, Jason Heredia! ¡Regresa, Jason Heredia, PGB! Y Tomeiro, está en casa a las cuatro. ¡Gracias, buen niño, buen niño!